Porque yo quiero bailar conmigo, 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 conmigo. Canta Paloma, de mi tiempo hace, que me maten en el bosque, que no me cuelga, no quiero, conmigo. Canta Paloma, de mi tiempo hace, que me maten en el bosque, que me maten en el bosque, que me maten en el bosque, que me maten en el bosque.